En el Templo de la Compañía de Jesús ocurrió un concierto que provocó sensaciones inesperadas. De Estados Unidos vino el grupo de percusiones Redfish, Bluefish, dirigido por Stephen Schick, un referente obligado en la materia. Schick ha comisionado y estrenado más de 150 obras en 35 años de trayectoria. El concierto comenzó con el estreno en México de Rugir, de John L. Adams, con Schick como solista al frente de un gong. El rugido parecía el del interior a través del armónico metálico como aquel de las campanas tibetanas durante la meditación. Después fue interpretada Fronteras Líquidas, pieza comisionada por Stephen Schick, escrita por Gabriel Ortiz en Canadá, con el apoyo de Banff Center. La obra está integrada por tres movimientos. El primero se llama Ciudad Líquida, el segundo, Desierto Líquido y al final, Selva Líquida. Un poco la pieza pues está hablando un poco de estas fronteras, ¿no? Que tenemos, algunas fronteras son geográficas, ¿no? En este caso sería Selva Líquida la frontera con Centroamérica y Desierto Líquido sería la frontera que tenemos con Estados Unidos. Estas fronteras dolorosas. Las fronteras y ciudad, ciudad líquida, también está hablando de la gente que viene del campo y emigra a las ciudades en busca de algo mejor y en realidad lo que sucede es que se vuelven unos cinturones de miseria muy duros para esta gente, una vida muy dura. El ritmo siempre es un elemento que está en mi música de diversas maneras. Es algo que se me da de una manera natural, que me gusta mucho trabajar con el ritmo. El concierto creció con cada obra. Después del intermedio, Ratfish, Bluefish requirió del apoyo de varios músicos mexicanos para lograr Drumming, de Steve Wright. Esta obra comenzó con cuatro percusionistas frente a tambores, primero siguiendo una rítmica establecida por Schick que después, poco a poco, a través de variantes ligeras, se convertía en un cano. Parecía conducirnos en una espiral que se volvió multicolor cuando los tambores pasaron a las marindas. Se sumaron más músicos a los gilófonos, más dos sopranos y una flautista. Entonces, la espiral fue luminosa, con 18 intérpretes en escena. Esa obra duró cerca de 30 minutos y cerraba el concierto en el interior. Al inicio fue la reflexión. La obra de Ortiz bien podría ser la parte del despojo para que, al final, en un salto hacia adentro, poder liberarse del peso del cuerpo. Noticias 22, Huemán Zinorígas.